Y ahora sí, los músicos que quieran subir, las músicas que quieran compartir, vamos a bailar Manu. Aplazo para Manu. Mala vibra. Chica, chica, chica. Y de las chicas se animan a subir, sí, suban, suban. Dale, dale. Esperamos a la poncha. Vamos, sí, mágate, déjame la vibra. Vamos, chicas. Volveremos pronto. Volveremos con toda la banda. Guadalajara ya está pedido. Volveremos mucho antes de lo que hemos tardado en volver esta vez, pero mucho, muchísimo. Ella baila a vender. Ella baila en mi Ella es mujer de este tiempo Que le tocó en la vida Ser padre y madre a la vez Mírame, mírate, míralos Así es Ella es Mujer que va aprendiendo Escapando de lo peor Reciclando lo que es bello Y escapando de lo otro Que no quiere volver a saber Y la venas con la mirada Perdida Cuando suenas de rico y sabroso Mira, cha-cha-cha Me encantaría Cha-cha-cha Bueno, la cara me encantaría Cha-cha-cha 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 A ver, ve Ella no baila Ella no canta Ella baila A ver, ve Y se lo vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ella, ella, ella Ella es Energía y alegría Con la montaña cruzando Y con días de rojo Y sin el brillo de sus ojos Ya no podrían vivir Y las velas con la mirada perdida Cuanto sueño, cuanto sueño, cuanto sueño Cuanto sueño, cuanto sueño, cuanto sueño Cha, cha, cha A ver que viene a las chicas Si nos cantan algo aquí encima de esto Cha, cha, cha Cha, cha, cha Que no pare el cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Ay, 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 ay Cha, cha, cha Que se escuche el ritmo Que se escuche el canto Que se escuche la gente Vamos a cantar Venga Ella baila, bebé Ella baila, bebé day Ella baila, bebé Ella baila, bebé Ella baila, bebé Ella baila, bebé 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 Ay, qué rico es Cuando se juntan músicos y músicas en el escenario Sin haber nada preparado Lo que sale del corazón Nos dejamos llevar por el flow Es que esta gente es lo mejor Y no queremos acabar nunca, no Pero vamos a decir a Dios Hasta muy pronto Ya volveremos Hasta muy pronto I love you, I hate you, I need you so much I love you, I hate you, I need you so much I love you, I hate you, I need you so much I need you, I need you so much I love you, I need you so much I love you, I need you so much I love you, I need you so much Ahora lo que pasa es que todo se acelera y va más rápido Y va para arriba ¿Cómo sería? Vamos a empezar Vente Vente A bailar Vente 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 Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Bebé, 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 ya se va, se terminó, ya me ando a banco, ya veremos más mecan, ya mismo vamos a celebrar, que hemos podido llegar, algo de la cara, algo de la cara. La 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 Ala, 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 alla, eh Come on! Ala, 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 eh Ala, 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 ale Cha-cha-cha 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 Y nunca se puede terminar Cha-cha-cha No sé cómo levanto antes del final Cha-cha-cha Así, uno más, uno más y se va Dos... Cha-cha-cha 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 ¡Gracias!